¡Hola chicos! En este vídeo, Erika, mi hermana pequeña, se va a enfrentar a uno de sus mayores miedos en gimnasia. Desde hace mucho tiempo, Erika ha querido aprender a hacer la paloma. Pero siempre le da miedo porque piensa que se va a lastimar, que se va a caer. Entonces, hoy vamos a probarlo y lo vamos a conseguir. Yo no quiero hacer la paloma porque me da miedo, no sé. ¿Y si me caigo? ¿Y si me lastimo en la cabeza? ¿Si me quito la mano o algo? Es que tengo mucho miedo y ojalá que voy y aprenda. Erika, yo no sé si hoy te va a salir la paloma o no, pero seguro que no te vas a quitar la mano. Vale chicos, Erika y yo ya hemos calentado, que si no sabéis qué tenéis que calentar, hemos hecho unos puentes, hemos calentado un poco los brazos, las piernas y ahora vamos a ver las cosas que tienes que saber hacer para poder hacer la paloma. Vale. A ver, Erika, para hacer la paloma lo primero que tienes que saber hacer es el pino. Vale. Vale, entonces, como te da miedo, primero lo que vamos a hacer es hacerlo aquí, ¿vale? Vale. Contra el sofá. Entonces, pones las manos aquí, ¿vale? Y si te vas a caer para atrás, tienes el sofá. No, ya más o menos sé cómo se hace, pero... ¿Quieres tú sola o te ayudo? Voy a probar sola, pero prueba sola. Vale, vale, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por el sofá. De nada por el sofá. Gracias por el sofá. Vale, pero una cosa, cuando te vas a caer hacia atrás, no subas las manos, dejarlas en el suelo. Porque cuando hagas el puente no vas a levantar las manos de una vez, vas a primero tenerlas en el suelo. Así que, así y te caes para atrás, ¿vale? Pero con las manos aún aquí. Así, venga. Así. ¡Uy! Tienes que empujar de un poquito más. Vale. Así. Y hacia atrás. Vale, muy bien, muy bien, así. Las manos las has doblado, tienes que tenerlas rectas. ¡Ah! Claro, cuando hagas el puente tienes que tenerlas rectas. Vale, ahora voy a probar. Con todo recto y todo recto. Vale. Las manos rectas, pero súper, súper rectas. Mira, intenta doblármelas. ¿A que no puedes doblármelas? Pues así rectas las tienes que tener, ¿vale? No, pero así no, que me... ¿Que te las doblan? Sí. A ver. Vale. Así. ¡Rectas, rectas, rectas! Muy bien. Rectas, rectas, muy bien. Entonces... Así, vale. ¿Esto va así, creo? Rectas. Estira. Vale. ¿Por qué? Pues porque cuando haces el pinopuente tienes que tenerlas rectas y también cuando lo hagas tienes que hacerlo así de rápido, ¿vale? Sí. Porque si lo haces lento no te da tiempo para levantarte, ¿vale? Sí. Una vez más. Haces el pinopuente, pero rápido. ¿Te caes hacia esa? ¿Te caes hacia esa? Sí, claro. Yo estoy aquí. Si te vas a caer, yo te cojo, ¿vale? Pero simplemente hazlo rápido, rápido, rápido. No, eso es lento, Erika. ¿Ves? Ah, rápido. Pero es rápido, rápido. Claro, rápido, rápido. Así no, así te va a dar tiempo para levantarte. Cuando hagas el alcalón. Así de rápido, muy bien, muy bien. Vale, venga, bájate, ya está. Ahora lo que vamos a hacer... ¿Es el puente? Sí. Esa es la segunda que tenemos acá. Vale, ¿desde arriba o desde abajo? Puedes hacerlo desde abajo, porque aquí lo que tienes que saber hacer es levantarte. No tienes que saber hacerlo desde arriba. Es que no sé levantarme. Pues ahora te vamos a ver y vamos a aprender, ¿vale? Vale. Vale, entonces, estás abajo en el suelo. Así. Las manos, vale. Pues, muy bien. Las manos rectas. Muy bien, como cuando hacías el pino. ¿Vale? Y ahora te vas a levantar. ¿Ves lo difícil que es cuando te levantas lento? Ya. Vale, y si lo hicieras rápido, tendrías como mucha fuerza y subirías casi sola. Sí, como en el pino puerto. Claro, si lo hicieras así de rápido, sí, se te haría muy fácil levantarte. Vale. ¿Vale? Espera. Una, dos, y levanta. Así, ¿ves? Vale, muy bien. ¿Otra vez o qué? Es que yo levantarme haciendo un poco miedo, porque si me... Si te caes, ¿no? Si me dobló la mano o algo así. No te vas a doblar la mano si te levantas, no te preocupes. Vale, una, dos. Intenta levantarte sola. Casi, casi. Oye, no te aguanto tanto como antes. Bueno. Está muy bien. Vale, prueba otra vez, venga. Una de las. Ahora intenta levantarte sola, ¿vale? Yo voy a tener la mano aquí por si te caes. Así que no te preocupes, no te vas a hacer nada. Venga, una, dos. Levanta. Bien. No pasa nada. Si te caes en la tía, no pasa nada, ¿vale? A Erika lo que le pasa ahora es que no puede levantarse del puente. Y esto pasa primero porque no lo está haciendo desde el pino. Porque si lo hace desde el pino, es más rápido y es mucho más fácil levantarse. Y luego también tienes que poner como todo tu peso en tus piernas para poder levantar las manos. Erika no sabe hacer eso muy bien, pero ahora lo vamos a practicar y le va a salir, ¿a que sí? Sí. Vale. Pues venga, ponte en el puente. Sí. Tú piensa que luego se te va a hacer aún más fácil cuando vengas del pino, ¿vale? Es solo ahora que también tienes que saber levantarte. Ya. Vale. Venga, tienes que, mira, tienes que ponerte aquí, ¿vale? Así de, ¿ves que así se te levantan las manos un poco solas? Venga. Una, dos y tres. Vale, mejor. ¿Por qué ya no se te ha hecho tan difícil, eh? Vale. Muy bien, muy bien. No pasa nada. Acuéstate otra vez, ¿vale? Y tienes que poner, tienes que hacer como si te estuvieras realmente levantando. Tienes que poner, no, pero... Es que me estoy levantando. Sí, pero tienes que poner todo tu peso aquí, ¿vale? Que las manos no hace falta que las tengas en el suelo. Pero entonces, ¿cómo voy a hacerlos así? Claro, no, a ver. ¿Qué peso está aquí? Hace el puente, hace el puente. Mira, tienes que echarte para adelante. ¿Ves lo que estoy haciendo? Que te echas así hacia adelante y tienes todo tu peso aquí. Vale, inténtalo, échate para adelante. Vale, y ahora levantas. ¿Vale? ¿Vale mejor o qué? Subí mejor. Vale, pues ahora una cosa que vamos a hacer es que te vas a poner en una sola pierna. ¿Qué? Mira. Vale, ya sé cómo se hace, pero... ¿Sabes cuál tienes que subir? Esta. Mira, ven, levántate. Levántate, levántate. Ah. Levántate, sí. Cuando tú haces la paloma, siempre tienes una pierna delante. Sí, sí. Vale, pisas en esa pierna y la que se levanta es la que va a estar en el suelo. Y esta es la que va a estar arriba. Ah. ¿Vale? Entonces esta se levanta. Esta se levanta, sí. La otra está en el suelo. Vale. No, pero podéis primero hacer el puente y luego el otro. No, ya la sé. ¿Cómo se hace? Vale. Levantas. Vale. Y como vas a ir así, ves que te empuja un poco para adelante. Sí. Y es más fácil. Venga, una, dos, tres. Así. Uy, casi, casi, casi. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso no me sale muy bien. Vale. Otra cosa. Tienes que estirar las rodillas. Cuando te levantes tienes que poner todo tu peso en tus piernas. Es que yo lo hago, pero se levanto aquí y aquí. Vale. No pasa nada. ¿Sabes una cosa que vamos a hacer ahora? En vez de estar practicando levantarnos, vas a hacer el pino puente. Yo te ayudo también. Es casi lo mismo creo que con el pino. Sí, pero el pino puente. O sea, que haces el pino y te caes en el puente. Ya está. No tienes que levantarte de momento. Vale, vale. Claro. Vale. Entonces. Tengo miedo. Yo te aguanto, no te preocupes. Es que esto lo hicimos alguna vez tú y yo, pero no me salió muy bien. Lo hemos hecho, no, pero ya sabes hacerle un brajol creo, así que vengo. Muy bien, muy bien. Caete y ahora te levantas. ¿Ves lo fácil que es levantarte ahora? ¿Qué pasó? Ah, me lo muevo la espalda. ¿La espalda? Sí. Vale. Vamos a hacerlo como... Mira, yo te aguanto por aquí, ¿vale? Sí. No te aguanto por la espalda. ¿Por aquí? Vale, como tú quieras. Venga. Ay, tengo miedo otra vez. No va a pasar nada. Venga, lo hiciste bien la primera vez. Vamos a hacerlo otra. ¿Con qué la primera? ¿No lo hiciste mal ahora? Vale, vale. Y levanta. ¿Estás bien? Sí. ¿Mejor? Sí. Vale, empieza un poco más atrás. Entonces, ahora lo que tienes que intentar hacer... Bueno, intenta hacerlo sola. Yo te voy a coger si eso. No te preocupes, ¿vale? No te vas a caer. Venga. Yo lo he probado en gimnasia millones de veces y me he caído millones de veces. Pero eso más de tiempo. Ahora a lo mejor lo haces mejor. Vamos a probarlo, ¿vale? Sí, ni siquiera lo he probado. No te vas a hacer daño. Hay que probarlo. Venga. Vale, vale. Erika, una cosa. Ya sé lo que haces más. Mira. Cuando vas a hacer el puente, tienes las piernas arriba mucho tiempo. No intentas bajarlas. ¡Ah! Las tienes en el pino y te empiezas a caer. Tienes que intentar bajar las piernas al puente. No es clara que se te bajen solas. Vale. ¿Vale? Venga. ¿Vale? ¿Ves? Mejor, mejor. Muy bien. Mejor. Mejor. Y ahora, una cosa más. ¿Tú sabes hacer el pino, pero no con las piernas juntas, sino que las abres un poco? No, nunca lo he probado. Vale. O sea, en vez de hacer el pino y juntar las piernas, tú haces el pino y la pierna desabaja y luego baja la otra. No. No lo sé. Vale. Vamos a hacerlo muy lento y te enseño, ¿vale? Haces el pino. Haces el pino. Vale. Y ahora bajas una pierna y luego la otra vez. Así. En vez de hacer el pino así y luego bajar las dos piernas juntas, lo que vas a hacer es que haces el pino y bajas primero una y luego la otra vez. Bueno, ya pensaba que tú dijiste hacer el pino y luego en el pino abrir las piernas. Claro, porque ahí no las tienes juntas. Tú haces el pino y bajas otra y luego la otra. Ya, pero es que yo pensaba, mira, yo no sé en el ponte, ¿vale? Sí. Esas son mis piernas y estas son las manos. Vale. Yo pensaba, ¿qué haces así? No, mira, tú estás aquí arriba, ¿vale? Y después haces así, pones una y luego la otra, ¿vale? Así. ¡Ah! ¿Ves? ¡Ah! Venga. Vale. Así, así, muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Bueno. Mejor. Ahora sí que vamos a hacerlo con el pino. Entonces tú tienes los brazos en el suelo. Primero, los tienes rectos todo el tiempo, ¿vale? Y después subes una pierna, la subes y la otra está aquí. No las juntas en el pino, ¿vale? No haces así y luego bajas, ¿vale? Porque si no, lo puedes levantarte bien. Lo que tienes que hacer es que ya de una vez cuando haces el pino, mirad, de una vez cuando lo haces, tienes las piernas separadas todo el tiempo, ¿vale? ¿Todo el tiempo? ¿Entiendes? ¡Ah! Vale. Vale. Venga. ¿Me puedes ayudar? Sí, yo te ayudo. Vale. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Mejor baja, baja si quieres. Pero doblas mucho las manos, Erika. Ahora vamos a hacer la paloma. Entonces, lo que vas a hacer es que en vez de poner las dos piernas en el suelo, pones una y la otra te ayuda a levantarte. Sí. ¿Vale? Entonces, es más o menos así, ¿vale? Primero las dos manos arriba, el pie en el suelo y... Vale. Yo te voy a ayudar, pero otra vez... Es como el pino puente. Sí, pero mira que solo... ¿Viste que solo pongo una pierna en el suelo? Mira atrás, venga. La otra está todo el tiempo aquí en el aire, ¿ves? Ya, pero... La que no se levanta. Mira. La que no se levanta. La que pongo aquí delante es la que va a estar en el aire siempre. ¡Ah! Vale, mira. Esta siempre está en el aire. Sí, mira cuál es la que va a estar en el suelo y mira cuál está arriba, ¿vale? Mira, mira. ¿Ves que esta siempre está arriba? Vale, pues ahora vas a cobrar tú, venga. Entonces. ¿Así? Sí. ¿Esta? ¿Así? ¿Así? No, era así para tener más espacio, da igual. Tú sí que tienes espacio. Venga, entonces. Esta siempre en el aire. ¿Pones esto ahí? No. Las acabas de cambiar, Erika. Tú no pienses en eso. No pienses en eso. Tú solo hazlo. Bueno, Erika se ha enfadado un poco, pero porque no le sale y no entiende muy bien qué es lo que está pasando. O sea, por qué cambia las piernas y todo eso. Y es porque se confunde un poco, pero no pasa nada. Porque es algo así que siempre le ha dado miedo y que ahora le ha dado por probarlo. Pero, Erika, vamos a probarlo una vez más, ¿vale? Y yo te voy a ayudar, vamos a hacerlo lento y lo vas a hacer bien. ¿Vale? Lentito. Y yo te ayudo. ¿Vale? No, no, no. Así. Muy bien. Esa pierna es la que va en el suelo y esta es la que se levanta. Y ahora subes. ¿Vale? ¿Entendiste cuál va en el suelo y cuál no? Vale. No juntes las piernas. No. Así, así. Muy bien, muy bien. Mejor, mejor, mejor. Saca. Muy bien, Erika. Vale. Otra vez. Hazlo bien. Pero lo estás haciendo mejor, ¿eh? Muy bien. Así. Mejor. Mejor, Erika. Te voy a levantar un poquito menos. Vale, levanta. Erika, no te he cogido casi nada, te lo prometo. No te he cogido casi nada. No te he cogido casi nada. Sí, te he cogido, pero solo un poquito. Le hemos cambiado la colchoneta a Erika, se la hemos puesto así, porque antes se dio un golpe contra este mueble y para que no le pase nada, pues así, ¿vale? No te vas a dar contra nada. Y encima, encima, que ya casi te ha salido, Erika. Muy bien. Ay, estará bien, ¿vale? Tú haz todo lo que yo te dije, ¿vale? Acuérdate de las cosas que te dije y te vas a ir, ¿vale? ¿Estás bien, Erika? Venga, yo te voy a aguantar un poquito ahora, ¿vale? Muy bien, sube, sube. Mejor, mejor. No está mal. ¿Estás bien, Erika? Vale. Venga, más rápido, ¿vale? Hazlo más rápido, no pasa nada. Yo sé. Sí, 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 así de rápido. Muy bien, muy bien. ¿Viste que casi te ha salido? Bueno. Échate un poquito más atrás, venga. No, pero no te va. Sí, de toda la cocina me tienes. Venga, no, pero. Vale. No, no, Erika, no. Vale. Aquí, muy bien. Venga, rápido. Así. Vale, vale, está bien, está bien. Tienes que estirar la pierna que pones en el suelo. Cuando te levantes tienes que estirarla. Vale. ¿Vale? Tienes que apoyarte bien en esa pierna. Uy, casi sola. Ya, es que a mí lo que no me sale es levantarme. No, pero te está saliendo, lo que pasa es que yo te tengo que aguantar un poquito y tú tienes que echarte más para adelante. Es que yo tengo muchas ganas, pero como me he dado muchísimos golpes, aún tengo miedo, pero yo quiero, pero quiero, pero no sé, como, no sé. Bien, Erika, yo digo que te va a salir. Ya veremos, ¿vale? Pero yo creo que te va a salir. Es que con tres golpes... Vale, mira, mira, mira. La pierna que está atrás, esta es la primera que pones en el suelo. Sí. Intenta que vaya muy rápido. Sí, se lo la pongo. Ponla en el suelo lo más rápido que puedas. Mira, esto es así, ¿vale? Entonces, así, y tienes que centrarte en que esta pierna toque el suelo muy rápido, ¿vale? Mira. Espera. Ahí, mira, mira, mira. Mira como tú, mira esta pierna, ¿vale? Mira lo rápido que la pongo en el suelo, ¿vale? Sí. Así, y va rápido. ¿Viste lo rápido? ¿Viste lo rápido que va? Sí. O sea, no tienes que quedarte pensando en el pino. No, yo en el pino no sé casi nada de tiempo. Es rápido, ¿vale? Sí, vale. Venga. Vale. Tienes que hacerlo más rápido. ¿Entendiste? Sí. Vale, muy bien. Y rápido, levanta. Muy bien, muy bien. Es que yo he hecho acaba. Sí, tienes que poner la pierna rápido y esquírala. Y con esta, con la que esta arriba hacer así, pum, para que te lo haces fácil. Es que yo no soy mucho de esas cosas porque yo... Pero por eso vas a aprender, ¿vale? Vale. ¡Rápido! No te he cogido casi nada, Erika. ¿Vale? Pero al menos me has cogido porque si no... Hazlo igual de rápido, ¿vale? Igual de rápido. ¿Y si es más rápido? O más rápido. Si puedes más rápido, hazlo más rápido. ¿Vale? ¿Vale? No pasa nada. No pasa nada. Estírala. ¡No! Estírala. Mira, yo creo que lo que pasa es que te quedas mucho tiempo en el pino. Por ejemplo, haz la rueda. Vale. Como sabéis, haz la misma, haz la rueda. Vale. ¿Viste lo rápido que lo haces? ¿No te quedas en el pino? ¿A qué pasa rápido? Sí. Pues esto es una rueda, pero en vez de ir hacia el lado, lo haces hacia delante. Es una rueda también, no te quedas en el pino. Tú lo haces rápido. Pero con el puente también. Sí, pero en vez de poner las piernas así en el aire, tienes que bajar rápido. Ponerlas en el suelo lo más rápido que puedas. Vale. Vale. Bueno, está bien. Yo creo que lo que pasa también es que estás un poco cansadita. Ya. Vamos a hacer una cosa. Ahora descansamos un poco y más tarde o mañana seguimos, ¿vale? Sí. Vale. Chicos, yo creo que por lo menos ella ya sabe cómo se hace. Se le ha quitado un poco ese miedo que tenía, ¿vale? Entonces vamos a seguir practicando. Ya luego lo volveremos a hacer y lo volveremos a hacer. Y ya muy prontito te saldrá porque ella ya sabe cómo se hace. Sí. Así que esperamos de verdad que os haya encantado este vídeo. Si queréis probarlo, también calentar, hacedlo con la ayuda de alguien y seguro que también os va a salir. Y bueno, ya sabéis, dadle like, comentar, suscribiros y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Chao!